No hay la resistencia a los serenales ¡No hay la palmitita, la palmitita, la palmitita! Las piernas con una serenata Sin ser un día especial que vale flore No importa si el campeón de la sincrata Que tú no eres un santo sin el poder Amigo, voy a dar un buen consejo Si quiere disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quiere O compran una paga si me quiere Y vuelve que asesino de mujeres ¡Másala! ¡Másala! Con una soledad sin de ternura Asfixiarás con besos